Bueno y también siguiendo con esta historia de los 100 años de la familia Centeno con el arte con la digamos cerámica en este caso damos la bienvenida rápidamente a Majo Centeno es una chica de 27 años, es psicóloga y es artista también porque pinta, pinta el puntillismo no sé de qué se trata eso, cómo te va, felicidades, vas a estar esta noche también ¿verdad? Así mismo, buenas tardes señor Masi, primero que nada muchas gracias por la invitación realmente me siento muy honrada por estar en su programa, realmente soy una fanática de ustedes desde siempre Muchas gracias, yo soy una estudiante de psicología pero bueno me dedico al arte hace dos años específicamente me independicé con una técnica que es la del puntillismo Puntillismo, es una técnica pictórica sería Sí, así mismo, así mismo pero bueno desde muy pequeña en realidad vengo con este tema de la artesanía porque mi familia es una familia artesana Ah, lo tradicional y ahí está el puntillismo, mira Así mismo, uno de los tantos Uno de los tantos trabajos, claro Así mismo, como siempre digo es el arte del pulso y la paciencia más que nada es paciencia y amor a lo que se hace y es lo que puedo realmente rescatar también de mi abuelo que fue lo que nos enseñó ¿verdad? Respetar lo que uno hace, respetar el trabajo Ladislao Centeno, tu abuelo, que hubiera cumplido 100 años Hubiera cumplido 100 años Y tu padre es Guillermo Centeno Mi papá Guillermo Centeno, un capo realmente Sí, un gran artesano Un gran artesano, un gran artista realmente Y ojalá en algún momento, pero yo caraduramente estoy acá Metida ya también en el tema del arte Porque obviamente en algún momento me gustaría llegar a ser como mi papá Como fue mi abuelo y como son mis tíos, ¿verdad? Realmente me siento demasiado honrada Y hoy... ¿Cómo es un encuentro entre ustedes? ¿No hay otra muestra del arte de la señora? Bueno, estamos con Majo Centeno, naturalmente Ella es muy puntillosa La técnica del punti... ¿Cómo se dice esto? Puntillismo Puntillismo Asimismo Pero esta técnica demanda mucho trabajo, mucha paciencia Mucha paciencia, mucho tiempo realmente también Porque la idea es presentar trabajos que sean de calidad Como siempre decimos y como dice mi papá también Hay gente que va buscando precio Hay gente que va buscando calidad Y nosotros queremos enfocarnos en lo que es la calidad de nuestros productos Porque dice mi papá una cosa Es fácil agarrar clientes, pero es difícil mantener Mantener esa clientela Entonces nosotros nos enfocamos... Y eso es lo importante Eso es lo importante Esto, por ejemplo ¿Qué tamaño tiene esto? ¿Y esto es una tela? ¿Qué es esto? Este tiene 25 centímetros de diámetro Es una representación de un atrapasueños Dreamcatcher Dreamcatcher, exactamente, ¿verdad? A ver, Dreamcatcher Así mismo, sí, atrapasueños 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 Es una representación, pero trato como de implementar cosas nuevas Porque en realidad mis fuertes son los mandalas Los mandalas en puntillismo Ah, los mandalas Los mandalas, claro Pero los mandalas se pintan... ¿Que vienen de la India eso? Así mismo Sí, sí, sí Es propia de la India Y... Y a ver, ¿cómo surge todo esto? Bueno, en realidad Como le había comentado Empecé a pintar hace dos años En plena pandemia Y recuerdo que le había dicho a mi papá Que quería comprar un librito de mandalas Para colorear con lápices de colores, ¿verdad? Y me dice mi papá ¿Pero para qué, mi hija, si acá tenés cerámica que podés pintar? Y sí, realmente Entonces, cara, duramente me voy y elijo los mejores platos que hizo mi papá Y empecé a pintar con eso Y lo más importante, yo creo también Vendí mi primera obra Y creo que eso fue lo que me motivó a seguir Porque no había empezado como para dedicarme a esto Sino solamente como para manejar la ansiedad De hobby, ¿verdad? De hobby, exactamente Porque era una época muy difícil y muy incierta También para nosotros los artesanos Que dependemos del turismo, ¿verdad? Y a Uruguay los primeros meses estuvo prácticamente Bueno, el mundo en realidad estuvo paralizado ¿Y ustedes qué hacían? ¿Y cómo vendían ustedes? ¿Cómo mantenían, digamos, la familia O las escuelas de arte, digamos, de todos ustedes? Porque había poco turismo en ese momento Muy poco turismo ¿Y qué hacían ahí? Y prácticamente fueron los primeros dos meses Que tuvimos que vivir de los ahorros Porque no había manera, ¿verdad? Posibilidades No había posibilidades Pero gracias a Dios A partir de los dos meses más o menos de pandemia Creo que la gente empezó a salir Exactamente, sí Porque la gente se quedaba mucho en sus casas Ya estaba aburrida de quedarse en la casa Ya estaba aburrida de quedarse en la casa Y era como encontraban detalles Que decían, bueno, acá tenemos que poner algo Vamos a mejorar Vamos a arreglar estas cosas Entonces empezaba como a comprar Y a apostar también por el trabajo de los artesanos Porque no tenemos un salario seguro No podemos planificar nuestros gastos Entonces yo creo que, como siempre El paraguayo es solidario también, ¿verdad? Entonces hizo que la artesanía pueda crecer No solamente nosotros, sino todos Yo te felicito por la formación tuya Tenés un léxico espectacular Hablas muy bien el español Te expresás muy bien Y sos un artista, se nota La postura tuya, se nota el arte ahí, ¿verdad? Muchas gracias Así que les felicito a todos ustedes Majos, centenos, tener que volver acá Por favor Ella tiene el arte del puntillismo Que es una técnica En sí mismo Y en cuánto tiempo se termina Una de esas, uno de esos productos Digamos, o sea, una de esas, sí Bueno, ahora por ejemplo Para la exposición que comienza hoy Tengo preparados Esto demanda cuánto tiempo A ver, para hacer Esto ponele termino en un día Porque difícil es quedarme sentada 24 horas por el cansancio mismo también Y aparte de que la creatividad Es como que viene y va Entonces Ah, está bien Viene y va la creatividad Viene y va Es del momento, ¿verdad? Muchas veces De repente estás haciendo algo Y ya te aburriste Y quieres pasar otra cosa Me agarran mis lagunas mentales Como siempre digo, ¿verdad? Pero hay momentos En donde en plena madrugada Siento la necesidad De levantarme y pintar ¿Ah, sí? Sí, mi papá me suele retar Por eso, mija Tenés que descansar también Pero la creatividad del momento Entonces como que tengo que levantarme Y tengo que hacer Porque después se me va Y nada Ahora por la exposición Tengo preparadas también Obras más grandes De 45 centímetros Algunos de un metro Que llega a pintar Y obviamente lleva Lleva su tiempo ¿Y eso pintar sobre telas? Esto ¿O sobre papel? En este caso es madera Es madera de fibrofácil Pero sí, también agarro Obras de mi papá Sí De artesanía, ¿verdad? Y pinto eso Como una manera de fusionar Padre-hijo trabajo O sea, la parte De los colores Así mismo Me encargo yo Te encargas vos Me encargo yo Sobre una cerámica Sobre los trabajos de mi papá Le pongo puntos A los trabajos de mi papá Puntitos de colores Eso debe ser fabuloso La verdad que Que tiene muy buena aceptación Gracias a Dios Y bueno Contar también Con el apoyo de mi papá ¿Verdad? Porque sin la motivación de él Creo que no No iba a existir Este emprendimiento Que tengo ahora mismo Bueno, Guillermo Centeno Un grande Del arte aregüeño Así como Chicho Centeno Como todos Como Henry Como todos los hermanos Centeno Son cinco artistas Y también las otras generaciones Y en las otras Entra Majo Centeno Con la técnica Del puntillismo Y los otros primos De ella En fin Muchas Mucha gente Talentosa Ahí en Areguá Bueno, simplemente Les felicitamos Artistas invitados Hoy también Van a haber muchos Artistas invitados Ahí en Senatur De Areguá Arranca todo esto A las veinte horas Hay que ir hasta la municipalidad Y al lado mismo Está Senatur A la vueltita A la vueltita A la municipalidad Todo el mundo conoce Nadie se va a perder Nadie se pierde Nadie se pierde Además Areguá Todo como decimos Todo encontramos En un mismo centrito Y esperamos realmente Contar con la presencia De todos Y nos va a honrar Muchísimo también Por ahí vamos a darnos Una vuelta En serio Sería fabuloso Ir a darle un abrazo A todos ustedes Y justo ahora También comienza La temporada De frutilla en Areguá Así que es un clásico Van a ver No solamente artesanía Sino también De gastronomía Que van a disfrutar Hoy el día de San Juan ¿Alguien come frutilla en Areguá? Yo soy amante De la frutilla Creo que es mi fruta Favorita Y esta es la temporada Tu fruta favorita